Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver la energía que viene en tu vida, Aries, de forma general. ¿Qué energía es la que se mueve? La carta de la sota de espadas está en el corte. Vamos a sacar las cartas de la lectura primero. Vale. Aries, estás notando obstáculos que pueden ser que estén centrados, obstáculos en torno a tu parte económica, a la parte material, a tus intereses personales y a proyectos, a proyectos que quieres llevar adelante. Bien. Es como si notaras tus caminos muy, muy bloqueados. Tremendamente bloqueados. ¿Vale? Y no sabes por qué. Bien. Vamos a sacar la línea de abajo. Las cartas de la línea de abajo. Hay un pensamiento confuso, un pensamiento negativo, pero yo siento, Aries, tengo que decirte, ¿vale? Sí, hay obstáculos que parece ser que tienes por mediación de alguien, por otra persona. ¿Vale? ¿Qué persona? Es una persona que te está mintiendo, te está engañando. O bien una persona que mantiene latente un engaño en tu vida desde hace mucho tiempo. Y ese engaño es el que está creando todos esos obstáculos. Vamos a ver más o menos quién puede ser esta persona y vamos a ver, por supuesto, en qué te miente esta persona. Vamos a ver, Aries, quién es esa persona. Vamos a ver, Aries, quién es esa persona. Aries y rey de oros. Mira, Aries, siento, para empezar, es una persona que parece como si le diera igual lo que tú te interesa, lo que tú opines, lo que tú quieres hacer. Es como si esa persona pusiera sus intereses antes que los tuyos. Bien, vamos a seguir sacando cartas. La carta de la torre. Ocho de oros. Caballo de espadas. Y nueve de copas. Para la mayoría de Aries, esa persona es familia. Alguien más o menos cercano. Puede ser también para otros que sea pareja o amigo, ¿vale? Pero siento que si esa amistad es alguien muy cercano, muy íntimo. Esta persona, digamos, Aries, que lo que siento, ¿vale? Es como si esa persona se aprovechara de ti en algo. Vamos a ver el engaño. Vamos a ver exactamente qué te miente esa persona o qué te oculta esa persona. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿En qué miente Aries esta persona? Sota de espadas, de nuevo. Las de oros. Hay algo que puede ser económico, ¿vale? Algo que puede ser económico o algo material. Si es algo material, siendo una casa, una casa, una vivienda, un local, también puede ser, ¿vale? Un terreno, algún tipo de inmueble. ¿Bien? Es familia esta persona. A ver, algunos Aries tenéis una herencia por resolver. Esa persona está metida en esa herencia. Esa persona quiere llevarse esa herencia. Es justo eso, es un engaño. Es justo eso. Signo de Leo. Ahí está el engaño. Aparece mucha energía del signo de Leo. Sí, ahí está el engaño, Aries. Es cuidado con las personas más íntimas a ti porque esa persona está como tratando de llevarse más que tú o quitarte algo y por eso tienes ese obstáculo. O sea, yo siento que los dos estáis luchando por lo mismo, ¿vale? Por eso ese obstáculo. Porque es esta persona la que te pone ese obstáculo para que tú no consigas lo mismo que ella quiere conseguir. Es justamente así. Los que no tengáis ningún tema de herencia, Aries, da igual. Puede ser que no haya una herencia, pero ya esa persona quiera quitarte algo, quiera llevarse algo que a ti te pertenecería. ¿Bien? Vale, vamos a sacar una última carta, carta mensaje para ti, Aries. Arriesgate. ¿Por qué sale esta carta, Aries? Hay un paso que tú quieres dar. O bien para poner a prueba a esta persona o bien para adelantarte a lo que esta persona puede llegar a hacer. Te dicen, sí, arriesgate, hazlo. Sería buena decisión eso. Aries, cuidado con esa persona. Bueno, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Estalizante.